Oso Perezoso Oso Perezoso Levanta tus brazos Y yo voy a darte un apretado abrazo Levanta tus brazos Levanta tus brazos Levanta tus brazos Dame un abrazo Mueve tu cabeza Levanta tus brazos Oso Perezoso Ven, dame un abrazo Oso Perezoso Marcha con tus piernas Y yo voy a darte rica hierba tierna Marcha con tus piernas Marcha con tus piernas Marcha con tus piernas Come hierba tierna Oso Perezoso Muéstrame tus manos Y yo voy a darte nutritivos granos Muéstrame tus manos Muéstrame tus manos Muéstrame tus manos Muéstrame tus manos Ven y come granos Muéstrame tus manos Levanta tus brazos Marcha con tus piernas Ven, dame un abrazo Múéstrame tus manos 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 Gracias por ver el video